El Mugrosaurio En mi armario existen monstruos de todos colores y formas Pero hay uno en especial que me encanta Es mi amigo el Mugrosaurio A él no le gusta mucho bañarse Ni tampoco lavarse los dientes Y cuando abre la boca ¡Uy no! Me tengo que echar a correr y taparme la nariz Cada que lo observo bien En sus ojos puedo ver lagañas Ni siquiera se lava la cara A él solamente le gusta ver televisión Y comer comida chatarra Hasta que le duele la panza A mi amigo el Mugrosaurio Le da siempre mucha flojera levantarse y hacer cosas Tiene arañas y dientes entre las muelas y varios defectos Jamás se limpia las pezuñas Así que le quedan negras y como no se las corta también largas Siempre desordena todas mis cosas y mis legos Siempre me riega mis juguetes Además de que tira mi ropa por todos lados Necesita siempre un baño aunque a veces me da pena decírselo El Mugrosaurio, mi amigo Un día iba corriendo con un pedazo de pizza por la casa Sin querer pisó una de esas toallas que dejó tiradas Y se resbaló Cayó directamente en la lavadora Yo aproveché y le encendí Y entonces allí dando vueltas y vueltas y vueltas El Mugrosaurio entre espuma y agua se pudo lavar Sí, por fin el Mugrosaurio se bañó Fue una gran alegría Ahora él se siente mejor Y yo más a gusto porque no huele feo Después del baño en la lavadora El Mugrosaurio fue directamente también a cepillarse los dientes Al limpiarse las lagañas de los ojos Con un peine se peinó de raya en medio Y encontró entre mis cosas un suéter que estaba limpio y se lo puso Así fue a pasear al parque Y en el camino una sauria Una sauria lo vio y le dijo ¡Wow! ¡Qué saurio! Ya no era más el Mugrosaurio Ahora se llamaba Billy Mi amigo Billy, el que antes era el Mugrosaurio Encontró en el camino a otros niños y se puso a jugar Lo invitaron a andar en patineta Y hasta un helado lo invitaron a comer También hizo ejercicio Cada mañana además de bañarse Iba todos los días al parque y se ejercitaba Aunque ahorita no podemos salir También él se puso a trabajar en su casa En mi casa El Mugrosaurio ya no comió comida chatarra Se bañó, se peinó Y se puso siempre ropa limpia Ahora come más verduras Ahora todos vivimos más a gusto Él en su armario pero limpio Y yo con mi amigo Billy El que antes era el Mugrosaurio ¡Ey! ¿Te gustó el cuento del Mugrosaurio? Genial, a mí también Mira, yo construí mi propio Mugrosaurio Con sus dos patitas Sus manos Su cola Y su carita con su ojo ¡Rar! Por favor Sigue mandando tus tareas Y haz todas tus actividades ¿Ok? Que tengas un gran día Me dio gusto estar contigo hoy ¡Chao, chao!